A ver chicas, hoy es el Black Free Day como ya sabéis, pues he dejado de correr en el cole y me voy corriendo a Black Free Day Y de descuento tenéis, me parece que en Zara un 20% En Stradivario tenéis un 20% en emprendas seleccionadas En Pull&Bea un 30% en zapatos y un 20% en la nueva colección Y en Primor me parece que hay un 15% Y en Verska creo que hay solo un 20% pero solo emprendas seleccionadas También hay cosas que estar al 50% en Verska pero solo seleccionadas Y me vais a acompañar, vamos a ir a Black Free Day Chicas, muy temprano, yo no pensaba ir a Black Free Day para nada porque quería comprarlo todo por internet o online Y allí me metí en la página web de... con el sol Allí me metí en la página web de Zara Y casi todo lo que pedía me decía que estaba agotado Y no había nada, nada, nada en la web de Zara Aunque quedaban unidades pero no sé, me pareció muy rara la página web Me ponía que no quedaba nada Así que voy a ir ahora, me han dicho que está todo súper lleno y súper temprano Voy a ver qué veo, a ver si merece la pena o no y ahora os enseñaré Hay caravana para entrar en el centro comercial Nunca había caravana aquí, ni siquiera en rebajas Creo que ya todo el mundo le ha dado hoy por venir aquí Este año me han hecho un montón de publicidad Y por lo visto un montón de gente está aquí ¡Gracias! 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 But were we just two kids and nothing else to do A little money in our pockets and I hurry and say I love you Freedom, 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 freedom Swear the days last forever and never thinking about the end As long as we were together we could make it through anything Freedom, 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 freedom Now I gotta see you All through time Standing This is in Pelleyucle, I'm talking to people I've got this one to try It's from Sarah, it's from 2021 Vatons I'm going to try this with Sarah and now I'll go to the sidebar There's a lot of people here Look at the arms of Al Fersha The arms of Al Fersha It's insoportable If you can buy it, you can buy it here Was it easy walking away? Was it hard when you found yourself outside? Were you scared to start all over? Did you always know you would leave me behind? Do you remember when all we had was us? I thought that we'd always be in love But were we just two kids? Nothing else to have a little money in 10 pockets In a hurry and say I love you Chairman David Freedom, 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 freedom I swear the days last forever and never thinking about the end And as long as we were together we could make it through anything Freedom, 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 freedom,졌 Season and ever التé something I came back down with Android ¡Suscríbete! 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 Que es como de chenilla que me he probado antes Que de 25 me ha costado 21 Me parece 22 Y este blanquito que también es un beige como de chenilla Y de 20 me ha costado 15 Si merecía la pena estas cositas Pero nos hemos llevado un montón de tiempo en la cola Y ahora He estado mirando en Sephora Una paleta que es de Me parece que era de Urban Decay No estoy segura Que me ha gustado un montón, era de contorno de rostro Y de 45 creo que se me quedaba En 37 Y me lo estoy pensando por si Por allá luego que allí si que no había cola Chica como estoy diciendo Llevo toda la mañana afuera Desde las 9 de la mañana Mira la cara que llevo ya La pintura super corría, es el calor que hace con los aires acondicionados Muchísimas, muchísimas Muchísimas gente No se puede estar en ningún lado No se puede estar en ningún lado No os recomiendo que vayáis hoy O si queréis Pedir online mejor Porque no hay nada Yo me he traído dos cosas Y creo que es el 6 blanco O beige No se seguro Si lo voy a descambiar Y hay que esperar cola en probadores Hay que esperar cola en tiendas Para pagar en caja Yo no voy a ir más Y no los recomiendo Y no los recomiendo que no hay nada